Hay un vacío, y sólo Dios lo puede llenar. Señoras y señores, damas y caballeros, jóvenes, niños y no tan niños. Les damos la bienvenida a una noche inolvidable. El grupo de jóvenes JRB, Jesús, la razón de vivir, los invita para iniciar, a partir de este momento, una noche de coreografía, obras de teatro, bandas musicales, palabra de vida y muchas sorpresas más. Les rogamos tomar sus ubicaciones y prepararse, porque una noche inolvidable se acaba de iniciar. Gracias por ver el video.